Motos de más de 50.000 euros de fabricación en serie que se vendan a día de hoy, en 2024. Una Dias, Brabus 1300 Masterpiece Edition. La moto es guavísima. Y ahí lo veis, el precio es 53.900 euros. Sin colocarle nada. Me refiero a sin colocarle nada, me refiero a que no sé si hay más chuches por ponerle. Me imagino que esto a lo mejor es un precio cerrado y ya está en la moto y ya está. Pero que a lo mejor nos deja elegir. Bueno, sí, mira, el color, blanco o negro, yo la cogería negra totalmente. Y solo hay 50 unidades construidas. Y seguramente, no, seguro, numeradas. Y vamos a ver un poco así lo que tiene de promoción. Mira la moto tan chula que sale aquí. La moto la verdad que es una virguería. Por motor no es. La moto exclusiva de 50 unidades. Pues, para que valga todas estas cosas, ¿qué tiene que llevar? Pues todo lo más caro. En principio, carbono para aburrir. Las llantas me parecen súper bonitas. En blanca, quizás... Yo para mí, esta moto en blanca justifica menos su precio. Esto es una opinión súper personal. Los números, pues, dan miedo. 180 kilos, un motor 1300 centímetros cúbicos con un par motor acojonante. Bueno, la moto en sí es muy guapa. Una moto que en la calle seguramente llame la atención por donde pase. Mirad el tubo de Jape, Bravo 1300R. La llanta me parece chulísima. Y esto es una moto, joder. La verdad es que en la moto que vale 50.000 euros, pues, tiene una página concorde a lo que vale. Es una página guapísima. Mirad, se le ponen cuatro cosillas, pero me imagino que ya de 50... Como vale más de 50.000, pues ya seguramente... Yo ya se lo ponga todo, ¿eh? Para no entrar en miserias. Siguiente moto, Diabel Bentley. Esta es otra que también vale más de 50.000. Alguno... Hay alguna unidad que no con el precio, pero lo he buscado y lo sé. Os lo diré, porque no me digáis por qué en la página no lo pone. En este caso sí que lo pone. Veis que aquí está la Ducati Bentley. Colaboración con Bentley. 500 unidades más 50.000 y 550 unidades limitada. Y creo que en esta sí que pone el precio. O no lo pone tampoco. Yo creo que lo ponía. O se me ha escapado. Vale, aquí no lo pone. Pero lo pone en la entrada. Voy a tirar para atrás. Porque sí que lo pone antes de entrar en la... Para ver la moto. Antes de ver la moto sí que te pone el precio de la moto esta. Aquí tampoco te lo pone. Aquí tampoco te lo pone. Vamos a ir para atrás. A ver si va a donde yo quiero ir. Bueno, modelos. Y aquí si le ponemos... Mirad, mirad lo que vale. 65.000 euros es lo que vale esta unidad. Precio de partida. Como todas seguramente alguna cosita más se le puede poner. Kawasaki me sabe que no tendría, pero sí que tiene. La Kawasaki Ninja H2R. De fabricación en serie. Y la podéis comprar aquí en España por 55.000 euros. Con interrogante ahí. Información. Que eso será... Pues... La descripción y tal. Podemos ver lo que da. Es una moto que da... Joder. 310 caballos a 14.000 revoluciones por minuto. Y como veis el catálogo que tiene aquí a la derecha después de los caballos. Las ayudas y todo lo que tiene es infinito. Una moto de 1.000 centímetros cúbicos. Y como sabéis tiene supercargador. Que está por aquí. Color único. Solo hay un solo color. No podemos elegir el color. Y esto que hace Kawasaki me tiene loco. Cada vez que veis ito a la página de Kawasaki y me deja hacer esto. Me enamora. Me encanta. ¿Eh? Supercargador. No mireis que aquí en la foto sale de color plata. Y cuando la desnuda así sale de color negro. No sé si es que el modelo cambia o el motor cambia. Hay algún cambio por ahí. Pero bueno. No importa. En esta sí que sale el precio. Ducati Street Fighter V4. Lamborghini también. Como sabéis. Como está el grupo Volkswagen detrás. Que también es dueña de Lamborghini. Pues colaboraciones a saco. Aquí sí que podemos ver el precio. Que pone Ducati Street Fighter V4. Lamborghini. Hay 70.000 euros. Y esta quizás me gusta menos que la otra. Porque los colorinchis así tan extravagantes no me termina de... Y nada. Pues una moto también muy especial. Y muy gara. Y cruzamos el continente. Y tenemos Harley Davidson. Que pensaba que no tendría ninguna. Y sí. Estas que vemos... Eh... La de King of Bagger. Estas carreras que hay con las maletas. Vale. Pues son estas motos. Eh... La CVO. Esta de aquí de la derecha. Road Glide ST. Vale 51.800 euros. Y esta con... Con la pinturita un poco más chula. Bueno. Me gusta más esta. Vale 52.800. Tiene otra más. Pero me parece la misma. Cambia a poca cosa. Pues yo la veo igual. Y esta es la CVO Street Glide. 52.800. Vale lo mismo. Y realmente no sé ni lo que cambia. Cambia. Sí. Cambia por ejemplo el frontal. Que este es más gordo. Y este es más estrecho. Pero vamos. Eh... El precio no te lo toca. Es... Es el mismo. Otra Ducati. Que tenemos. Superando los 50.000 euros. Es la Ducati Superleguera 1299. Súper bonita. A ver. Ahí ya se vea bien. Una moto. Que recuerda a la antigua. A la de Mosedichi RR. Y... Solo 500 unidades. La moto es preciosa. Como podéis ver. Y la moto vale... Eh... 70.000 euros. O sea. 500 unidades a 70.000. Pues contar. El pastizal. ¿No? Esta es otra unidad. Pues 1299. Eh... Panigale. Nacida en 2017. A partir de la 1299 Panigale. Una edición limitada a 500 unidades. Cada una de estas vale 70.000 euros. Y la última de estas es la Ducati. Ahí la Ducati. Uh... MV Agusta Superveloche. 1000 serie euro. Que esta hace poco saqué algún vídeo o un par de vídeos. Eh... Es una moto que vale 70.000 euros también. Una moto única también. Muy exclusiva. Muy bonita. Una rompecuellos de manual. Y... Esta... Esta... Una otra serie también limitada. Y... Esta a un precio... De salida. Seguramente se le podrán poner más cosillas y tal. A un precio de salida de 70.000 euros. Lo pone aquí. No lo pone. Pero creo que lo ponía en la... Aquí. ¿No? Tampoco. Quería que vienes el precio en la página web. Pero no lo pone. Bueno. La moto vale 70.000 euros. Y la moto como veis súper exclusiva. Súper bonita. Una moto que llama la atención. Y con un motor 4 litros. Y estas son las motos que yo he buscado. He podido encontrar. Si conocéis algunas motos de serie. O sea de fabricación en serie. Y que supere los 50.000 euros. Dejadlo en comentario que haremos otro vídeo.